Calcula 8 menos entre paréntesis 6 negativo Lo primero que haremos será volver a poner el 8 y ahora un menos delante de un paréntesis nos cambia el signo de dentro por lo tanto el 6 negativo se convierte en 6 positivo y 8 y 6 son 14 Gracias por ver el video